O Santa Rita de Casia, eres la patrona de los milagros, llena de confianza por los favores que otorgas a tus devotos. Vengo ante ti para pedirte que intercedas ante el Redentor del mundo. Mi petición es para que el Poderoso del Cielo escuche. Quiero que lo que humildemente solicito me lo conceda por su gran poder y misericordia. Querida Santa Rita, fuiste bendecida en tu vida terrenal. Tú, que eres un alma privilegiada del amor de Dios, sé que Él será bondadoso si ruegas por mí. Sé que si le pides auxilio, piedad y compasión, tal como te animaba cuando te arrodillabas a orar ante el Nazareno, te suplico, mi querida Santa Rita, que con tu generosidad especial seas mi ayuda en este caso desesperado y perdido. Siento que esto que tanto me afecta me sea resuelto. Permíteme encontrar solución a este gran problema que, como sabes, me resulta difícil resolver. Para mí parece imposible, pero con tu ayuda y la misericordia de Dios Altísimo sé que se dará. Santa Rita de Casia sé que puede tener una pronta solución. Santa Bendita, acudo a ti con toda mi fe, esperando que tu intercesión me asista. Te ruego que alejes la desesperación que siento y que, con tu milagrosa ayuda, todo lo que me aflige se solucione. Pido que lleves mis súplicas a los cielos y ruegues por mí y mis angustias, para que mi caso desesperado encuentre una solución. Santísima, tú soportaste intensos dolores causados por la espina en tu frente. Pido, Santa Bondadosa, que nunca me abandones. Pido al Señor para que me otorgue lo que deseo y he pedido con este rezo bajo tu amparo, Santa Querida. Sé que el Poderoso del Cielo, en su infinito amor, me lo concederá, pues su mano divina es omnipotente en el cielo y en la tierra. Te pido, mi Santa Rita adorada, para mayor gloria del Altísimo, para tu honra y el bien de mi alma, que mi petición sea escuchada y atendida. Tengo fe y confianza en el poder y la bondad de su corazón paternal. Amén. Se sugiere rezar tres Padre Nuestros, dos Ave Marías y una Gloria después de recitar la oración, y hacer esto con mucha fe durante siete días consecutivos. Santa Rita de Casia demostró durante su vida una gran disposición para ayudar a quienes sufrían, tanto en lo espiritual como en lo material. Santa Rita de Casia, también conocida como Santa Rita de Casia, fue una santa italiana nacida en el año 1381 en Roccaporena, un pequeño pueblo en la región de Umbría, Italia. Es venerada en la Iglesia Católica como la patrona de los casos imposibles, de las causas perdidas y de las personas en situaciones desesperadas. Algunos aspectos destacados sobre la vida de Santa Rita son. Matrimonio e hijos. Se casó con un hombre llamado Paolo Mancini y tuvieron dos hijos. Su esposo, sin embargo, era conocido por tener un temperamento difícil. Rita experimentó muchas dificultades en su vida, incluidos problemas con su esposo y la violencia que se vivía en la época. Con versión de su esposo, a pesar de las dificultades en su matrimonio, Rita persistió en la oración y la paciencia. Finalmente, su esposo cambió su comportamiento violento y se reconcilió con ella y sus hijos. Después de un tiempo, su esposo fue asesinado en una disputa. Rita perdonó a los asesinos y oró para que Dios les perdonara. Ingresó en un convento. Tras la muerte de su esposo, Rita deseó ingresar en un convento de Agustinas, pero inicialmente se le negó la entrada debido a su estado como madre viuda. Sin embargo, se dice que sus dos hijos murieron de manera repentina, lo que le permitió finalmente ingresar al convento. Se dice que experimentó una forma de estigmatización, lo que significa que llevó las marcas de la pasión de Cristo en su cuerpo. Luego, con el tiempo, Rita, después de su muerte, murió el 22 de mayo de 1457. Es canonizada y la hacen santa. Es venerada en todo el mundo. Patrona de causas imposibles, es conocida por su intercesión en casos difíciles y desesperados y es invocada por aquellos que enfrentan situaciones aparentemente imposibles. La vida de Santa Rita es un testimonio de paciencia, perdón y confianza en la gracia de Dios incluso en medio de las dificultades más grandes. Su fiesta se celebra el 22 de mayo.